Bueno, me pongo seria y vamos con la lectura de Virgo. Bueno, Virgo. Nuevas oportunidades laborales, pero que la verdad que... ¡Ay, qué paja! Virgo ya viene con esta energía de... ¡Ay, qué paja! Ya te digo, había salido este 6 de espadas, que es la carta de evasión. Es la carta de... no sé si quiero saber tanto con esta realidad. Aparte que Virgo tiene a Júpiter, Neptuno en la casa 7, para los ascendentes Virgos sobre todo. Entonces, bueno, realmente lo que sucede es que hay mucha... Es como que Virgo está muy concentrado en el otro. En lo que pasa en el socio de la pareja, ¿no? O, por ejemplo, en conjuntos... Bueno, yo conozco mucha gente de Virgo que se dedican a la música, por ejemplo. Hay mucha gente de Virgo que le gusta el arte realmente, que vibran más como piscianos. O sea, en la polaridad de agua-tierra. Y acá salió esta energía de... O sea, el 6 de espadas es de aire, es de mental. O sea, que es una carta de evasión mental. Pero es un barco que está atravesando el mar, el río. Entonces, tiene que ver con esto de... Alejarse de las emociones como para que mi mente quede en blanco. Y, bueno, yo, muchos virginianos, virginianas que conozco... Bueno, las lecturas anteriores igual venían saliendo como que estaban medio workaholic. Como que tenían mucha adicción al trabajo. Y, bueno, y ahora se ve como esta energía de arrancar nuevamente con nuevas posibilidades laborales que no son la mejor. Mirá como se repite la energía de la nube sosteniendo el pentáculo. Y en el 4 de copas, que es una carta de copas, nada que ver. Es una de las cartas más tristes, inclusive. O más apáticas. Mirá la persona como está sentada, ¿no? Como si estuviese sentada en el medio del bosque de noche y ve algo y dice... O es un recuerdo o es algo que se le ofrece. Pero, bueno, yo creo que Virgo está aprovechando la oportunidad para ofrecer cosas que por ahí no le hacen demasiado feliz. Pero que en el fondo guarda una esperanza. Los virginianos, o virginianas, que como yo comentaba anteriormente, que por ahí son más artistas o tienen proyectos creativos. Creo que para esos virginianos es para los que van a cargar con mejor energía. Porque sale la estrella y después sale el mundo. La estrella, el mundo, 2 de copas. Virgo, sale un final muy interesante. El tema que a mí me preocupa de Virgo es que puede llegar a estar un poco impactado con algunas cuestiones que no le terminan de cerrar. Entonces por ahí se puede poner un poco negativo o negativa. Y realmente me parece que estas energías... Bueno, algunos virginianos, virginianas, que vivieron mucho en la energía de Pisces, saben mucho de astrología, inclusive algunos más que yo. Hubo como una conjunción entre Marte y Venus en Capricornio. Así que, bueno, mucha gente en este tiempo ya habrán visto que empezó la guerra. No sé, hay incendios en corriente, se está pasando de todo y realmente la gente está muy agarrida, ¿no? Entonces, me da la sensación que Virgo, en esta situación, no quiere saber nada. Y entonces, se va a ir, va a tratar de, a toda costa, poner equilibrio en sus cuestiones, en sus proyectos. Y veo energía de Virgo también canalizando el amor como un proyecto. En el amor, por ejemplo, hay como una especie de querer hacer la tregua y de armar un proyecto en conjunto con la pareja, si están en pareja o no. Están solos o solas buscando a alguien que pueda complementar desde un nivel económico, inclusive. El 6 de copas es, inclusive, hasta, bueno, si no encuentro nada acá o esto no sale bien, vuelvo a buscar gente del pasado. Bueno, la cuestión de esto es que, como te decía, la energía de Virgo tiene esta cuestión de querer encontrar socios o socias que tengan que ver con su estatus, también. O sus proyectos, inclusive. O alguien que por lo menos le ha de ahorrar unos pesos. No sé, la veo esa energía, inclusive veo que el trabajo medio hartazgo, también la energía de evasión está muy presente. Después, a nivel mental, tiene que ver con... Ya no quiero más nada. Para mí, Virgo está medio podrido, podrida hace un montón de tiempo, porque yo me acuerdo de las lecturas que hago generalmente. Y hay como una energía de, bueno, a toda costa yo quiero terminar con esta etapa real, pero quiero terminar con esta etapa exitosamente. Yo creo que hay algunos virginianos o virginianas que tienen muchos planes en la cabeza y que lo van a querer hacer y lo van a querer lograr, pero a costa de otras personas. Creo que por ahí viene la mano, digamos, con esto de Júpiter en Pisces. Que para cualquier persona de cualquier signo o ascendente, Júpiter en Pisces está pisando muy fuerte. Entonces, todo lo que es espiritualidad o nebulosas pueden llegar, ¿no? Virgo, es un excelente momento, entonces, para poner justicia, equilibrio con nuevos socios, nuevas amistades, sobre todo, está mejor aspectado para ser nuevos amigos que nuevas... Si estás solo, solo, por ejemplo, de encontrar pareja. Porque veo como más energía de querer volver al pasado o de valorar un poco más cosas que han sucedido que de arrancar con fuerza para adelante, ¿no? Y bueno, y amistades también, hay amistades masculinas dando vuelta que pueden llegar a traer un poco de equilibrio o de sostén. Virgo, para mí, anteriormente, estabas pensando ya, hace un tiempo que venís trabajando en un plan, en un proyecto, en alguna cosa que tenés en tu mente. Y bueno, estás trabajando con vos mismo para que tu mente se acondicione a lograr este objetivo. A ver, vamos a ver energías de qué gente hay acá, dando vueltas. Si sos mujer de signo de Virgo, hay gente más joven que vos, de signo de Sagitario, de Aries o de Leo. También hay gente del mismo signo. Acá puede haber fuertemente alguien de Aries, porque está el Emperador, está el Rey de Oros también. Así que hay mucha energía de fuego. Tal vez Virgo está súper activo o activa con sus planes reales. La Rey veo esa de trabajar mucho, mucha, mucha, mucha energía de fuego ahora que miro bien. Sagitario, Leo, Aries. Y bueno, atención, si sos masculino Virgo o si vibras en energía masculina, yo creo que hay un poco de energía de ya creerse era demasiado y de dormirse un poco en los laureles. Yo creo que acá hay energía de haber sobrepasado o de haber remontado luego de una derrota o de una fuerte apatía. Algunos virginianos, virginianas, en que en las lecturas anteriores ya salía tan bien, que la pandemia los había aplacado un poco. Entonces, hay energía activa. Cuidado con el tema de desbordarse tanto ya con las alegrías, cosa de que ya uno, bueno, el otro día no se quiere levantar, va a ir a trabajar. Un ejemplo, una cosita. Pero realmente si se ve nuevas esperanzas, hay esperanzas de terminar un ciclo exitosamente y de volver a encontrarse tal vez con gente del pasado o gente que ya conocías o gente que estaba ahí. Mucha energía de sanar realmente y si estás vibrando en energía femenina, ya te digo, hay hombres de signo de fuego y después aparece alguien, no sé, no sé si tendrás que sobrellevar algún temita legal, eh. Porque aparece un rey de espadas. Uy, bueno, cayó la integración. Me faltaba decir esto, que si estás en familia, viviendo con alguien en pareja, por ejemplo, este tema de dormirse tanto en los laureles y llegar al nivel, al límite de decir, bueno, no quiero hacer nada, eh. Otra vez salió, yo me acuerdo que en lecturas anteriores salió esta energía de, bueno, yo trabajo mucho, viste, hacé todo vos. Y bueno, si estás en pareja, hay que hacer un poco en poco porque la pareja ahí se puede desgastar y eso puede ser un quiebre o un punto de ruptura, por ejemplo. Pero sí se ve la energía de querer volver al pasado y atención porque si estás esperando a alguien que venga del pasado, es posible que no aparezca, ¿sí? Así que Virgo, a ver, ¿qué dice hoyo con este oráculo? Bueno, sí, ya a mí ya me razonaba esto de los virginianos por ahí estando en compromisos más por interés, porque salía el 3 de oros acá, estar con socios o socias que le sirvan, más que que lo amen, que le mimen el corazón. A diferencia de la lectura de Leo, que era ir hacia ser más emocional y sentimental, esta lectura de Virgo es, Virgo está en su mente muy concentrado en un montón de cosas. Entonces lo quiero lograr y no le va a importar demasiado si tiene que volver con alguien del pasado o si tiene que negociar con gente más allá de que le caigan bien o mal. Que es totalmente opuesta a la lectura anterior, en este caso. Y bueno, atención con el tema de los abogados, jueces, leyes, hay por ahí, si estás esperando alguna respuesta judicial, tal vez no llegue. Hay una cuestión ahí de eso, pero también creo que hay un ciclo que se termina. El tema de los compromisos, por ahí estás decidiendo con quién comprometerte, con quién asociarte, porque está muy fuertemente marcada la energía de las amistades y en tu mente lograr una meta. Entonces yo creo que estás, en este momento que veas la lectura, yendo para esas energías de integrar lo material con lo espiritual. Pero bueno, lo espiritual acá no sale mucho, así que puede ser una especie de autoengaño también. Puede ser que se active demasiado la energía y después perturbe un poco emocionalmente. Y bueno, ¿con quién me junto, no? ¿Con quién me junto? Es necesario estar con estas personas si no me divierten, ¿no? El loco siempre se divierte, así que no nos olvidemos esto, Leo, Virgo, Virgo. No nos olvidemos esto, que es muy importante salir de la perturbación mental y empezar a divertirse un poco más, salir al mundo, pensar, ¿por qué estoy con esta persona? O sea, ¿qué es solo por interés? Dale. No sé si es necesario, ¿me entendés? Creo que es más necesario divertirse, vivir el momento. Cuando uno trabaja todo el tiempo constantemente y sin parar, la vida se pasa. Y acá está la carta, no nos olvidemos, la carta del momento que había salido, que era el 6 de espadas, que era una carta de evasión total. Evadiendo, evadiendo, procrastinando, tampoco se logran tanto los deseos. Así que me parece que es una cuestión más para Virgo, a modo de consejo, de integrar bien la pasión con la intelectualidad o estudios con la vida sentimental, trabajo con vida sentimental, ¿no? Las dos cuestiones, lo material con lo emocional. No sé si comprometerse, porque o yo en esta carta, que ves que son como dos luchadores de sumo, ahí como medio agarrados de un dedito, es como medio por interés, o es medio como, bueno, si nos agarramos del dedito, pero en cualquier momento nos soltamos y nos cagamos a piñas, ¿no? Entonces, obviamente Oyo no habla de esa manera, pero yo sí, pero es eso, ¿no? Como quiero integrar las dos cosas, hay como una especie de energía esquizofrenia, es más, de poner lo material en el corazón, vos amar por interés y trabajar por corazón, ¿me entendés? No tiene que ser así, uno tiene que trabajar por interés y amar por amor, ¿no? Entonces, bueno, esta integración es lo que hay que tener en cuenta y, bueno, no comprometerse porque sí, sino que soltarse más de los compromisos que atosigan, hacen mal, y, bueno, esa energía de evasión total.